Y ya de regreso a esta pequeñita pausa amigos, les quiero comentar que no mucha gente sabe cuál es el plan B de sus artistas preferidos. Y aquí les vamos a enumerar qué otras actividades hacen tus estrellas para ganarse un dinerito extra. Ella no solamente tiene plan B, tiene plan C, tiene plan D, tiene todos los planes del mundo. Sofía es una mujer muy exitosa, productora de televisión, actriz, imagen de varias marcas, y además tiene un canal en YouTube llamado Nuevón, en la que expone muchas series de televisión. Incluso su hijo creo que sale en esas series de televisión. Así que un aplauso fuerte para Sofía Vergara, que para nosotros siempre está aquí. Sofía Vergara, has anyone checked for a penis? I... These are from the internet. For sure, bigger than yours. Y para los críticos, señores, una que está out es Paris Hilton. Al parecer no le ha ido bien, ni con la música, ni con la actuación. La línea de perfumes como que no ha sido muy exitosa y por ahí dicen que se le ve de discoteca en discoteca haciendo de DJ. Vamos a ver si con esta sí le va bien. ¿Ustedes qué opinan, amigos? ¿Paris Hilton está ahí o estará out? Y nos vamos a nuestro segmento en pantalla. Y es que está IN, la película que está rodando Antonio Banderas, Juan Pablo Raba y Kate del Castillo, llamada Luz 33. Y hace alusión a los 33 mineros de Chile que quedaron atrapados tantos días en aquella mina llamada San José. Esta película sacará a relucir todos los minutos de angustia que vivieron estos mineros bajo la tierra. Y a pesar de las largas horas de grabación y las altas temperaturas, estos actores se la pasaron muy bien. Y ahora pasamos del cine a la música y es que American Idol para muchos está out. Y es que ha perdido mucha popularidad a la vez que The Voice, su gran rival, la ha ganado. Ha roto esquemas y se ha llevado a la audiencia. ¿Qué van a hacer este viejo show para recuperarlo? Te tengo la respuesta, mi querida Águeda. Y es que regresa a las filas de American Idol la diva del Bronx, J-Lo. Así es, señores. A ver si es que por fin logran recuperar la audiencia. Y ahora sí, amigos, uno de los segmentos que se ha vuelto el favorito de todos ustedes, también de Águeda y de mí, que es el In Out Style. Vamos a ver qué me tienes tú, mi Águeda. Te tengo cuerpos tatuados. Me encantan. Sabes esos artistas que son súper reconocidos por su música, como por ejemplo Ada Levine o Angelina Jolie. Sí, pero están... Megan Fox. Sí, Megan Fox, pero están súper tatuados. Y a veces tengo esa duda, ¿están in o están out? ¿Tú qué piensas? Para mí están totalmente in porque amo los tatuajes. Eso sí, en las mujeres me parece que cuando tienen muchos, pues ya como que pasan esa línea de lo elegante hasta sexy que se puede ver un tatuaje, ¿no? En los hombres me gustan. Por ejemplo, Ada Levine se ve muy bien, se ve perfecto. ¿Y qué opinas tú si, Adam, se hace un retoquito en la cara? No, está perfecto también así. Porque eso es lo que queremos saber también, si las cirugías en las estrellas, en las celebridades, están in o están out. A veces los excesos sí son muy malos y perjudiciales. Mira, Alejandra Guzmán, acabo de ver sus declaraciones llorando y diciendo que, bueno, jamás volvería a hacerse una operación estética. Ni siquiera un facial. Ni siquiera un facial, eso, hijo. Guau, y si ustedes quieren saber esto y mucho más, pues ya saben que tienen que visitar nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, In Out TV, también en Instagram, In Out Televisión. Búsquenos en Facebook, In and Out, en nuestro website, in-out.tv. Y ha llegado el momento de revelar nuestra segunda pista del personaje hot del día de hoy. Y es que esta artista nos sorprendió hace poquito con una gran estrategia musical que a ninguna otra estrella se le había ocurrido antes. Ya ustedes saben de quién estamos hablando. Si no, pues ya saben que al final del programa lo vamos a revelar todo. Y vamos a una entrevista del pasado con María Conchita Alonso, que para ella está super out, el director de cine Oliver Stone y el actor Sean Penn. ¿Quieres saber por qué? Bueno, vamos a verlo. El billete es muy sabroso, ¿entiendes? El dinero que deben de recibir, porque solamente nos enteramos en realidad que Dani lo tuvo porque salió en la prensa. Pero aprendieron de ese mistake, de ese error y ya se quedaron calladitos y nos dijeron, pero Oliver Stone hizo su documental, documental, porque es una porquería. Que hasta ahí me menciona a mí también. ¿Yo me he descrito una carta a Sean Penn? Sí, claro. ¿Te respondió? No, que me va a responder. Nada, ni te enteras con lo que dijo, ni lo que piensa. No, él no, él no, él es muy buen actor, muy buen actor. Y me da mucha tristeza de que, de que, porque no puede ser que él sea así. Cansancio hay, este, y día que te quiero retirar también. Grabo a Justin dormido, le tomó el videíto al dinero que se ganó y pues bueno, ya se está dando de qué hablar.